Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Apple Watch SE segunda generación. Para eso hay que pulsar la corona para ver las aplicaciones del dispositivo y aquí buscamos la, bueno, la aplicación ajustes, la abrimos y luego en ajustes abrimos una de las primeras pestañas que es general y aquí elegimos, bueno, la penúltima opción, restablecer y bueno, pulsamos borrar contenidos y ajustes más abajo, confirmamos, borrar todo y esperamos. Y ya está, como ves, así acabamos de volver al estado de fábrica sin problemas. Muchas gracias por ver el video, déjame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.